El Perro Al revés, al revés, dices todo al revés ¿Qué más da? ¿Qué más da? Dale tú la vuelta y será bochada El mar se recorre en un coche, los barcos van por la ciudad Horrible se escribe sin H, veneno se escribe con B Mi gato es el rey de la selva, jugando a caricia a un león Salí de paseo mañana, no sé lo que haremos ayer Al revés, al revés, dices todo al revés Al revés, al revés, dices todo al revés Al revés, al revés, dices todo al revés ¿Qué más da? ¿Qué más da? Dale tú la vuelta y será bochada Me gusta comer con espuma Ducharme con sopa y café Llevar la cabeza descalza Ponerme un sombrero en los pies Dormí dos cien kilos de altura Y peso dos metros y diez Si guardas silencio y te escucho Si cierras los ojos me ves Al revés, al revés, dices todo al revés Al revés, al revés, dices todo al revés Al revés, al revés, dices todo al revés ¿Qué más da? ¿Qué más da? Dale tú la vuelta y será bochada ¿Qué más da? Dale tú laography del mes Gracias.